Es un gusto saludarlos y saludarlas, mi nombre es Soledad Gómez y participo de este proyecto como Nobel Mujer Investigadora, convencida que desde los espacios donde se desarrolla la actividad científica nos debemos profundizar nuestro conocimiento respecto de las brechas de género existentes en el seno mismo de la actividad y la producción científica, comprometidos y comprometidas en darle continuidad a esta lucha histórica por la igualdad de género y en forma particular por la visibilización de las mujeres en la ciencia. Bonjour, yo soy Marilia Moskovich, yo soy socióloga, yo obtení mi doctorado a la Universidad de Campinas a UNICAMP, yo trabajo con la sociología de la conocimiento, la sociología de la ciencia, la sociología de la ciencia, la sociología del género y del feminismo. Esto me interesa mucho de comprender las inégalidades de la carrera académica y cómo la conocimiento es producida y cómo la ciencia es producida en estos contextos, en estos contextos. Ahora, yo he trabajado un poco con las datos estadísticas, las datos estadísticas, las técnicas estadísticas. Es interesante pensar un poco cómo se puede encontrar una mediación entre las datos de los objetivos, todos por el Estado, que son classificados en términos de sexo, del sexo biológico, de la documentación de los géneros y cómo se puede utilizar esto como indicativo del género y de las relaciones de género. Y qué limites tenemos para hacer esto también. Así que es una discusión muy interesante. También debemos contribuir para este proyecto con Dauphine. Así que es eso. ¡Buenos días! Hola, mi nombre es María Pia Rosomando. Soy historiadora, graduada de la Universidad Nacional de San Juan, ubicada en la provincia de San Juan, en Argentina. Hace unos años que vengo militando en el feminismo y hace unos años también que en coordinación vengo trabajando en esta línea de estudios acerca de la producción y circulación de conocimiento científico. Actualmente soy candidata a beca doctoral con ICET con el fin de seguir profundizando en esta línea, aunque desde la perspectiva de los estudios de género y particularizando en las asimetrías de género al interior de las carreras académicas. Hola, mi nombre es Marcia Rangel Cándido. Soy una de las representantes del Brasil. Nuestra pesquisa es coordinada por Fernanda Beirrell. Y estoy terminando mi doutorado en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado del Rio de Janeiro. Aunque yo trabaje de una manera general, con desigualdad en las ciencias sociales, en mi tesis de doctorado enfoquei más en Ciencia Política y busco entender la construcción de la disciplina en Brasil a partir de las relaciones de género. Para ello, trabajo con posoporografía, entrevistas y bibliometría. Estas técnicas han ayudado a identificar las simetrías de reconocimiento en la historia de la de la Ciencia Política Brasileira y mostrado como las mujeres recibieron menos prestigio, incluso teniendo hecho prácticas de trabajo similares a las de los hombres. Además de eso, yo también observo a contemporaneidad, cuáles desigualdades son persistentes y lo que podemos propor para mitigarlas. Creo que la perspectiva comparativa con la Argentina va a crecer mucho y será una buena pesquisa para el grupo como un todo. Entonces estoy feliz de hacer parte de eso. Soy Osvaldo Gallardo y otras dimensiones que nuestro proyecto va a abordar tienen que ver con analizar en Argentina y en Brasil las posibilidades de colaboración nacional e internacional y el acceso a financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico y cómo estas dimensiones son atravesadas por las asimetrías de género. Soy Mario Pecheni. Soy profesor en Sciences Política y Sociología de la Santé en la Universidad de Buenos Aires. Mi investigación lleva a la política y los derechos en materia de santé, sexualidad y genre en América Latina. Desde 2019, soy director de Sciences Sociales y Humanas en el Consejo Nacional de la Rechere Científica y Tecnológica en Argentina. Hola, soy Ana Almeida. Soy profesora de Campinas y coordaña el Comité de la Ciudad 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 de San Pablo. Mi investigación lleva a la sociología de la educación y la conocimiento. Mi nombre es Alejandra Siriza, soy investigadora de CONICET, y enseño filosofía feminista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Hola, soy Fernanda Veiche. Yo habito y trabajo en Provence de la Argentina, que se llama Mendoza. Estoy muy contenta de participar de este proyecto con la Universidad de Dauphine y con una excelente equipo con mis compañeros de Brasil y Argentina. ¿Qué es lo que se llama Mendoza? Voy a cambiar de inglés ahora, porque hemos imaginado esta presentación como una experiencia multilingüística. Despite a relativamente similar context entre Brasil y Argentina, they are indeed morphologically different concerning the research and development systems, The Brazilian public universities are highly selective at entry and deeply asymmetrical in racial and socio-economical terms. The public universities in Argentina, in exchange, are free of charge with universal access, although low-income students are still a minority. Gender gaps and career-building asymmetries must be observed then in analogous populations. How can we do this? In this project, we have built the comparison on two complete populations of researchers that represent the most highly productive and internationalized elites in these countries. A total of 10,619 researchers in Argentina and 19,733 researchers in Brazil. The first group is the complete universe of connoissect researchers and the second group is what in Brazil are called the bolsistas as bolsistas at the CNPQ. We often talk about the progrès of women in the fields of rights and the savoirs. What was forbidden once again is become normal. But there are some inequalities that survive. We will take care of the inequalities between women and men in the field of scientific publications. We ask ourselves what are the obstacles that come back. It is mainly about social practices that contribute to the reproduction of asymmetries. We also have to note that, one of the benefits of this study comparative inequalities between gender, in terms of publication and collaboration internationally. And with its effects on the career of researchers, there is a possibility to give us the means to participate in a more substantive way in the debate on the evaluation responsible for research. I am today at the center of the public financing agencies in different countries, as is the case of the support agency for research in the state of São Paulo, where I also work. I am very happy to be part of this research team that will give us evidence to be able to gather, within the CNPQ, some policies to reduce inequalities between men and women. And finally, I would like to say that the methodological design for this comparative research includes both a qualitative and quantitative approach composed of prosopography, a bibliometric study, the network analysis of international collaboration, and a qualitative study based on interviews, focus group, and life stories. of the instances most humanvariants of international collaboration can be made of the병 Asian Stewart The New York Times The New York Times The New York Times New York Times Facebook